Macana. Descripción. La pieza que se observa es madera. Su función es bélica con uso para la guerra, tiene una forma larga. El mazo es delgada por la parte donde se incrusta el arma. La punta del arma es de tipo estrella de piedra, en la base tiene una soga para asegurar la empuñadura de la mano. Concepto. Es un arma ofensiva, a manera de machete o de porra, hecha con maderas duras y a veces con filo de pedernal que usaban los nativos americanos. Las macanas fueron empleadas como armamentos secundarios en las guerras, debido a que los guerreros de las distintas regiones usaban las armas que les eran más familiares, hachas, boleadoras, lanzas, ondas y lazos les hacía perder uniformidad al usarlo, lo que significó que era reducido su efectividad ante otros instrumentos. Material. Piedra granito. El tallado lítico para la construcción de armas era muy importante, se basaron principalmente en el trabajo arduo y paciente, así como el uso de herramientas específicas para el moldeo de piedras. Donado. Por el ingeniero Ranner Ostnigaño 1989, pieza original.